Hay que tener precaución porque no se puede ver a simple vista. Hay muchos problemas con las eclipses, pacientes que han tenido lesiones permanentes por mirar el sol directamente. El sol produce un daño, ya sea que haya eclipse o no. Lo que pasa es que normalmente uno no se pone a mirar el sol detenidamente. Pero en un eclipse uno mira y a veces mirar más de 30, 40 segundos, aún con lentes, con filtros, puede ser malo. ¿Cuál es la precaución? No mirarlo directamente más de unos segundos y tratar de usar algún filtro que lo que hay al alcance de la gente es el filtro que usan para soldar. Es decir, los lentes, que son un filtro 14 más o menos, que se usa para soldar. Tienen unos lentes que se consiguen en Río Cuarto, importados, que sirven. Pero son caros y es difícil acceder a ello. Lo ideal es verla así, mirarla muy, uno segundo, uno o dos segundos y nada más. Porque puede producir lesiones permanentes a nivel de la retina y a nivel de la mácula, que es la parte más delicada que tenemos en el ojo y es la que nos da la visión central de todo. Si la lesionamos es de por vida y no se puede recuperar. ¿Las lesiones son instantáneas? ¿Apenas dejamos de mirar ya nos damos cuenta o con el tiempo nos damos cuenta que algo afectó a nuestra vista? Puede ser instantáneo porque uno queda como con un resplandor. Es un fototraumatismo que se llama. Es un traumatismo producido por la luz, como si fuera una máquina de soldar. Y eso a veces se puede resolver favorablemente o no. Normalmente deja lesiones. Y puede ser inmediato o posterior. Puede producir cataratas, algún otro tipo de patología. Es decir, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los chicos, que a lo mejor la miran más de unos segundos y son más débiles que los adultos. Porque tienen todo más limpio. El adulto siempre tiene una opacidad, algo que lo protege un poquitito más. Bueno, y también las cosas caseras. Nos dicen, bueno, hay que poner una radiografía, con eso zafamos. Bueno, tampoco creerse esas cosas, ¿no? Nada. La radiografía no cubre nada. Lo único que está son los lentes que se usan para soldar, pero no más de 10 segundos con eso, ¿eh? 15 segundos estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Y después las otras, y los lentes especiales que vienen para eso. No hay otra cosa. ¿Alguien de sus pacientes le consultó a raíz de esto? ¿O usted le recomendó, hablaron del tema del eclipse? Sí. Han preguntado, han preguntado, y uno le aconseja que no la vea. O sea, segundos. Uno, dos segundos, uno puede mirar con un lentecito común. Un segundo, dos, pero no más de eso. Lo ideal es no hacerlo. Y usando los filtros, no más de 15 segundos, 20. Bueno, es tarea para la gente de los medios, de la televisión, de nosotros filmarlo, para que la gente después lo vea por la tele y esté más segura, ¿sí, no? Es el lugar ideal, es la televisión. Es el lugar ideal. A lo sumo lo puede filmar con su teléfono y después mirar el teléfono. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces los teléfonos comunes, si los apunta mucho al sol, pueden sufrir los sensores de los teléfonos y se pueden quemar también. Ajá. Si un teléfono tiene consecuencias, ni qué hablar de la vista. Ni qué hablar de los ojos. Exactamente. Y el sol produce un daño, inclusive, como cuando uno, el daño que produce en la piel, pero cuando lo produce en la retina y en la parte más importante de la retina, es irreversible. O sea, el consejo es que no se mire directamente. Bueno, doctor, ya que estamos aquí y que lo tenemos, rara vez consultamos a un oftalmólogo, que estamos, bueno, qué otras recomendaciones, hoy por hoy, con el tema de los celulares, de la televisión y de tantas cosas que nos afectan, ¿no? Sí, en realidad lo que habría que decir es que a los chicos no les den tanto el celular y que no estén tanto tiempo con celular. Sobre todo los chicos. Los adultos ya, es como que es muy difícil corregir los adultos, pero veamos los chicos que no estén más de una o dos horas por día con un celular. Bueno. Sería lo ideal.